hola a todos qué tal bueno estoy súper emocionada porque llevo esperando esta cajita bueno yo pensaba que era bolsita pero no es cajita me encanta de creative notion del mes de diciembre pues llevo un montón estamos hoy a 25 de enero y el retraso se debe pues a filomena a coronavirus a todas estas estos accidentes que nos están ocurriendo en estos años en estos tiempos iba a decir en este año no pero que hemos pasado al 2021 seguimos igual evidentemente nadie se iba a pensar que por cambiar de año y vamos a cambiar de estado estamos igual pues bueno o peor porque está la cosa muy mal pero bueno yo voy a lo que voy y lo que voy es que he recibido la caja de creative notion de diciembre mirar esto es un unboxing en toda regla porque me acaba de llegar por ese lado no la enseño está está la dirección y ahora mismo la acabo de recibir y voy a abrirla con todos vosotros vale he cogido unas tijeritas para papel o plástico que no tiene nada que ver con las de tela y vamos a abrir la cajita cuando edite el vídeo pondré debajo donde podéis adquirir esta caja porque hay gente que luego me escribe que dónde puede conseguirla vale yo lo dejo debajo pero bueno es creativo creative notion os estará saliendo por por arriba por la parte de arriba de la pantalla y ahí os metéis tiene en tienda y podéis coger suscribiros o coger las cajas que realmente a vosotras os haya gustado más mirar 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 hay que y luke y luz bueno pues aquí tenemos la cajita vamos a acomodar un poquito esto y a lo mejor hasta nos bajamos un poquito aquí hay perfecto vale no voy a abrirla y que se vea todo entonces yo la voy a dar la vuelta a esperar que tiene mirar tiene más precinto por aquí bueno con esto ya está así bueno pues la voy a separar un poquito y voy a ir abriendo la pongo aquí a este ladito bueno mirar mirar abrimos la cajita y mirar que como me encantan estos detalles el abrir una cajita y ver una cajita una bolsita lo que sea y ver las cosas así presentados bueno pues vamos a sacar lo primero lo voy a sacar según me lo no está envuelto todo vuelvo está todo envuelto así vale veis está todo así envuelto bueno pues quito entonces el seguido este de la pelatina este papel de seda empezamos empezamos a sacar cosas madre mía lo que estoy viendo ya por aquí bueno aquí tenemos mirar una de las cositas que me ha salido primero es las recetas que nos vino en el mes de octubre una cajita para ir guardando las así ordenadamente tenerlas todas juntas y ésta pues es algo tiene que ser algo con plátano vale es un postre yo que sí sí por los ingredientes un postre dulce y seguramente qué delicioso y aquí veis es la información de la caja nos viene pues nos habla un poco así por encima del 2020 y cómo queda la bienvenida al 2021 aquí tenéis si le tenéis que escribir un email y aquí es la página vale lo pongo así para que lo veáis creative notions bueno así escrito quillshop.com vale y ahí tenéis lo que es la caja de suscripción y todo de todas más os dejaré este enlace en la cajita de información vale la cajita de información por si alguien no lo sabe debajo del vídeo hay como una un triangulito una especie de triangulito si le damos y ahí abajo nos salen los enlaces que ellos os vaya os vaya dejando vale bueno que vamos a sacar bueno y lo primero que saco de la caja es esto chenil chenille como queráis esto es para hacer unos una técnica que queda como está el bloque no el bloque de password y alrededor como hay como se dice como despeluchadito como como si estuviera como peinado así como si encuentro es que claro yo no tengo ninguno hecho y tampoco voy a coger una foto por ahí si veo alguno de ellos de creative notion os la pongo y yo normalmente había oído con la misma tela que tú haces los bloques se puede hacer el chenille pero este es que viene esta tela a propósito para hacer esta técnica y veo que es un color muy muy primaveral es es suavecito vale y nos viene muchísimo sea que será para hacer el proyecto mirar hasta la 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 bolsa a ver cuánto viene 25 yardas aproximadamente mirar lo pone ahí vale y bueno pues lo primero que hemos sacado es esto que ya os digo ellos entonces luego cuando 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 mandan la caja en cada proyecto en cada caja hay pues para un proyecto para iniciar algo en concreto ellos hacen vídeos donde te explican la forma de hacerlo yo voy a intentar hablar con bueno voy a intentar no voy a hablar con vicky para ver qué le parece si yo os explico a las que no sabemos hablar en en inglés pues algunos de sus vídeos interpretarlo un poco pues para que yo soy un aprendiz pues para que aprendamos todas y todos bueno pues ahí está el chenille ay mi color favorito de verdad que bonita es la caja mirar siempre nos manda un dulce el mes pasado eran como unos palitos de menta así como como muy navideños y este mes bueno es que mira a ver de qué es el caral dulce de leche bueno 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 vicky vicky me encanta unos caralmelitos de dulce de leche dejamos aquí y lo que estoy viendo madre mía madre mía esto es la caña pero la caña es una agenda maker planner del 2021 que me bueno mirar qué preciosidad o sea estos colores a mí el malva es uno de mis colores favoritos pero encima mezclado así con verdecito es que queda fenomenal mirar qué grande y esto me va a venir este año genial bueno vamos a abrirla mira no me importa que haya tardado la gente o sea la caja porque esto es un lujo un lujo aquí con su gomita y bueno bien en inglés pero bueno que a mí no me importa me hace una ilusión tener una agenda hecha ahí tan lejos bueno pues aquí un poco los datos personales por si pierdes la agenda que yo no la pienso perder aquí pues para apuntar tus contactos pues aquí cuando compras pues a lo mejor pone los básicos pues donde compras a lo mejor no sé imaginaros la guata el precio pues para tener unas referencias donde compro por ejemplo el lo que sé el bies cualquier cosa así más básicas las cremalleras pues cremalleras pues cremalleras detalles donde lo compro el precio la compañía compañía el email por si acaso quiero volver a repetir y mirar 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 un estuchito con su cremallera para guardar aquí pues que maravilla de verdad aquí todo el año es perfecta de verdad ahí viene abajo son las fiestas nacionales de eeuu qué bueno ay que me encanta de verdad me encanta hay mira una equivalencia de yardas centímetros pulgadas hay mira 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 qué bien mira es como un rollo de tela y te pone mira el jelly roll a lo que equivale media yarda el fat quarter hay que ideal me encanta pues para que tengas una idea de mirar aquí viene el jelly roll que es el rollito esto el fat quarter pues te vienen los precortados para que te hagas idea de del tamaño vale aquí te dice lo que mide él lo que es una yarda y luego aquí pues en lo que está dividido esa yarda para hacer los diferentes precortados mi madre qué guay qué guay qué guay qué guay bueno es una pena que no sea traducida pero bueno poco a poco poco a poco porque esto es para hacer el bies el binding es el borde qué bien qué bien qué bien de verdad qué ilusión esto es para pues para hacer diferentes métodos tengo tengo un tutorial pendiente de es el primer bloque que yo aprendí que no sé si la chica que me lo enseñó con la señora señora mayor lo llamaba bien ella lo llamaba bloque económico pero he estado viendo y hay unos que lo hacen de una forma otros de otro otro he visto que lo llaman bloque explosivo el explodin blog y bueno es el primer bloque que yo aprendí y quería haceros un tutorial porque es un bloque muy sencillo la verdad y muy resultón entonces os voy quiero hacer el tutorial de mi primer bloque pues el primer bloque que mirar aquí vienen las abreviaturas los colores pues para hacer diferentes es los colores primarios los secundarios la rueda de color pues para ver qué color combina con otro cuál es el el contrario precioso me encanta qué maravilla por favor puede mirar para combinar no es que no me no sé cómo combinar pues mira tengo una tela naranja pues mira todos estos serían complementarios no colores complementarios qué maravilla de verdad aquí viene otra vez él el calendario para marcar pues días importantes y aquí ya empezamos con proyectos la foto del proyecto el nombre pues 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 todo lo que veis vienen un montón a ver bueno vienen tantos pero bueno claro no vienen tantos es que hacer una colcha de password en un año es que yo seguramente que no llenaría ni una y aquí vienen 1 2 3 4 4 proyectos de estas colchas de password y tal eso es para aventajadas o mira qué gracioso viene como se llama el nombre del bloque junto con el mes enero y bueno pues aquí para apuntar todos los días de enero las semanas te dice que uses colores diferentes a que me encanta la verdad que me gusta muchísimo ves aquí otra vez de enero proyectos 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 notas y mirar plástico para tarjetitas ay madre que guay pues para guardar patrones de password se abre por arriba por donde se abre esto pues para cogerla hoy no lo sé o para poner fotos no sé no tengo que ver febrero otro bloque nos va diciendo en cada mes un bloque diferente como se llama y bueno esto es repetir todos los meses vale mirar tiene para guardar este también tenía si todos los meses tienen aquí para guardar pues notas o algo que tengamos suelto es otro hay esto nos vienen todos esto tengo que ver el vídeo porque creo que tienen un vídeo especial de de la agenda me parece ideal de verdad abril este no tiene plástico sí 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 al principio vienen dos otro bloque por dentro son todos iguales vale abril mayo pues otro bloque también los dos plásticos vale esto algo algo querrá decir cuando viene esto esto es para algo seguro 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 esto es para algo mayo otro bloque y bueno pues así uno y otro otro bloque todos los plásticos vale otro la estoy enseñando así más completa por si hay alguna se decide que quiere por ejemplo esta caja por la agenda para que vea aunque los pondré también el vídeo de la agenda que ellos tienen aunque está en inglés os lo pondré también vale esto es otro bloque este septiembre otro bloque plastiquitos octubre plásticos otro bloque mira qué bonito noviembre otro bloque y llegamos a diciembre y llegamos a diciembre otros dos otros dos más uff esto tengo que averiguarlo vale pues que queréis que os diga pues que me encanta espera espera que me encanta que estos colores son la caña que me encanta y que ahora viene lo guay del paraguay lo guay del paraguay ya es la caja en sí bueno no mirar primero os voy a enseñar no 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 os voy a enseñar lo primero las telas mirar qué telas más preciosas mirar cómo vienen dobladitas se ve son fact quarter por cómo vienen dobladitas hoy me da pena pero bueno vamos a quitarlo así vale la cinta de creative notion y vamos a ver venga vamos a abrirlo un poquito oh qué preciosidad luego os digo el la compañía el fabricante y todo mirar es que ha dado en el clavo zorritos patos una ovejita ay 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 qué cosa qué cosa más preciosa un conejito bueno esta de la calidad es excepcional mirar esta de florecitas claro por eso viene esto así en amarillo es que combina pero a la perfección estas florecitas las voy a ir echando para acá luego las estas de rayas pero rayas así como como si estuvieran dibujadas con con témpera o algo así vale mirar ahí con las flores esto primaveral a tope ay qué bonito qué bonito con unas palabras preciosas amor hay vida el juego qué bonito muy bonita mirar qué monas lo bueno de estas colecciones es que no tienes miedo a todas combinan por eso se llaman colecciones entonces todas combinan entre sí qué guay otra de florecitas que es parecida a la primera pero ésta tenía como tonos el tono es fondo es azul y este es el tono como un blanco roto vale esta pues igual que las rayas de antes pero en azulito y otra igual que la que hemos visto de de que ponía frasecitas pero en otro tono son preciosas preciosas la verdad ya la navidad ya ha pasado el invierno estamos en ello pero vamos hacia la primavera con lo cual pues pues nuevas telas ahí está me encanta me encanta vale pues dejando las telas aquí os saco el proyecto claro que tiene que ver mira chenille diamond quill y oquil mirar combinado totalmente cuantas telas son 1 2 3 4 5 6 7 8 y bueno aquí nos dice cómo van cómo van a ir qué bonito qué chula y el chenille pues va bordeando todos los bloques como podéis ver aquí vamos a sacarlo nos viene en una funda de plástico rígida y con una pinza siempre cogido bueno aquí nos viene todo súper bien explicado para hacerlo bueno vale son realmente cuadrados bueno como cortados por la mitad que es súper fácil de hacer es súper sencillo y luego ya es unir el chenille para ir raspando lo pero bueno eso ya todavía yo no tengo aquí experiencia y aquí nos viene el dotis sampler que es el kill que han hecho durante todo el año pasado la caja y van mandando mes a mes un bloque yo creo que tengo 2 4 yo creo que tengo 5 o 6 porque me los iban mandando de 2 en 2 tengo de octubre noviembre no tengo 4 tendré tengo 4 y bueno pues ellos han ido mandando todos los meses y ahora aquí te pone cómo hacer para para el borde y ensamblarlas unir unas a otras las piezas y nos viene todo yo lo voy a guardar con los que tengo porque bueno yo a pesar de tener 4 puedo repetir esos 4 de eso creo que tengo este este le tengo el arbolito también la estrella entonces bueno se pueden ir repitiendo sabes los lo que es los bloques si se puede hacer un bloque veis si a mí me falta lo que es la la flor esta me falta esto también evidentemente me faltan muchos ya poner a contar que tengo el bloque piña tengo este 23 y la estrella tengo estos 4 y bueno pues con eso se puede ir haciendo a ver los demás también los puede ir haciendo porque puede ir mirando más o menos como se hacen supongo que ellos tienen tutoriales y lo puede ir mirando y y ya está verdad esto es todo bueno pues que deciros que estoy totalmente encantada mirar ya la agenda ya o sea me ha parecido estupenda o sea simplemente con ver la agenda así en esos colores así como si fueran bloques una colcha de password ya me encanta ahora si la uso solo para password como tampoco hago yo tanto no sé si se va a quedar a lo mejor un poco desperdiciada entonces tengo que ver voy las explicaciones de ellos si van a seguir si la agenda va a tener que ver con todo el año que vayan a mandar ellos trabajos por eso vienen los plastiquitos entonces sí que la dejaría exclusivamente para pero la quiero usar o sea la quiero usar sí o sí y la verdad que me gustaría hacer este tope ahí os tengo que decir vale que no no os he dicho me gustaría hacerlo pues para practicar para ir que veáis viendo cómo se hacen las cositas mirar qué mono queda de verdad es que ves las telas y ya son bonitas pero si encima luego las ves así combinadas no me digáis que es que es precioso bueno mirar la medida de esto terminada es 38 pulgadas por 45 y medio que son 38 unos 90 y 95 96 por 45 y medio creo que serían 115 o algo así vale pues eso casi un metro por 115 pues es como una colchita como más es que a lo mejor para un un niño o una niña un bebé no entonces voy a ver si aquí viene lo de la colección mirar si mirar la colección vale la colección de telas se llama new friends que es nuevos amigos y la diseñadora es jane maddey y la casa que las hace la fábrica es wilmington prince mira aquí está vale new friends jane maddey y para wilmington prince y si mira es para bebés animales flores pero bueno que es para bebés que está fabricada como es como una exclusiva para ver pero que esto se puede usar para lo que os de la gana así que tiene pues como cachorritos de patitos la el la ovejita el y el zorro el conejito pero creo que es el único que vienen animales porque los demás son flores 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 que la puedes hacer y que no tenga porque yo la veo más 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 femenina que más para niña que para niños pero bueno que todo vale las flores no tienen son para niñas lo que pasa que nosotros lo hemos hecho así y además no sé eso ya cada uno juzgue lo que considere oportuno yo aquí no me meto pero vamos que perfectamente puede valer también para para un adulto me refiero para te haces una mantita pues para estar en el sillón y te aparte las piernas pues perfectamente o sea que esto no que no nos pare de hacer esto bueno la caja pone que está valorada en 85 con 99 dólares y bueno pues nos pone los precios los fat quarter que vienen 8 eso serían 25 dólares la agenda maker planner está valorada en 34 con 99 o sea 35 dólares las 20 bueno aquí pone 20 yardas pero realmente pone unas 25 serían 12 euros y 12 euros 12 dólares perdón el patrón del chenil diamond kill es nueve euros y el del dot y el dot y sampler bueno el ensamblaje del dot y el otro que os he enseñado cinco euros y bueno pues todo sumado 85 con 99 nos dice que hay un grupo de de facebook y aquí hay una corrección al patrón del dot y sampler bueno pues nos pone una corrección es justo en este en el que ha venido en el del montaje y todo esto que hay una corrección vale y aquí viene la corrección y ya está y yo creo que no me no me dejo no me dejo nada más feliz 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 gracias vicky eres estupenda y cada mes te superas más llevo solo tres meses con esta caja de suscripción octubre noviembre y diciembre y cada caja que ha pasado es cada vez cada vez estoy más contenta tengo que hacer con las de navidad con las del mes de noviembre sí que hice no con las del mes de octubre perdón con las del mes de octubre que eran de de cocina sí que hice os puse por vamos hice un tutorial de un porta tartas vale y con las del mes de noviembre que era todo purito navidad no hice nada pero las voy a guardar porque ahora no voy a hacer nada para el año que viene porque sí que me quiero hacer a ver si me diera tiempo el pie de árbol y si no por lo menos alguno de los adornos que venían para hacer con esta con estas telas o cualquier otra cosa que se me ocurra pero ya esas las usaré para el año que viene no para el año que viene no para este año a finales o para agosto julio cuando se empiecen a hacer cosas de navidad y estas me quiero poner con ellas sí o sí o sea las quiero las quiero hacer y nada más que akuna matata estoy súper contenta vivi deja vivir portaros bien y que os voy a decir que a vivir que son dos días vale besitos nos vemos en el próximo vídeo adiós